Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de la vida de programador. En esta ocasión te voy a hablar acerca de maneras en las cuales tú puedes conseguir empleo. Son maneras comprobadas por mí mismo en carne y sudor propio, así que espero que sean de tu ayuda. Son 6 formas más un extra. Comencemos. Forma número 1 de conseguir empleo como programador sería simplemente con tu currículum. Esa es la manera más común por la cual puede ser un poco más difícil de conseguir empleo. ¿Por qué lo digo? No es que sea sencillo el tener tu título universitario y terminar la universidad. No, a mí me costó mucho esfuerzo, desveladas y sufrimiento por pasar materias de matemáticas, física, química, estática, dinámica y más cosas del diablo que simplemente son para que menos se gradúen, para que sea más difícil salirte. Y obviamente para enseñarte cosas de matemáticas y lo demás, pero a mí se me ha ido olvidando. Sin más divagar, básicamente no es sencillo tener un título universitario. Pero la mayoría de personas intentan por esa vía, por esa forma número 1, conseguir empleo con un título universitario. Y creo que estaba muy bien en los años 70s, 80s y tal vez 90s. En la actualidad existen otras maneras de las cuales yo te voy a platicar en esta lista. Si algo te tengo que decir es que si quieres conseguir empleo por medio de tu título universitario, ten además proyectos hechos por ti mismo. Ve además a eventos de programación que te ayude a hacer networking con los demás y te ayude a conocer el ambiente de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Entonces yo te lo recomendaría. Sobre todo porque el sponsor de este video, IBM, con el maratón Behind the Code, te está dando la oportunidad de hacer una serie de desafíos de programación yendo a su evento de Behind the Code. Link en la descripción en la cual tú te puedes suscribir y tratar de resolver una serie de desafíos de programación con los cuales tú vas a ver cómo la industria está tratando de encontrar personas que resuelvan problemas. No tan solo que tengan un papelito que diga, soy ingeniero, dame dinero por favor. Lo mejor es que al participar en esta serie de desafíos, puedes ganar premios como iPads. O si eres de los mejores 100, ganarás un viaje a un resort en México. Y la oportunidad de participar en un último reto en el cual los mejores 5 serán llevados al IBM Alpha Zone en la ciudad de Tel Aviv. Así que recuerda, Behind the Code es una serie de desafíos en las cuales tú vas a poder generar soluciones a problemas reales de empresas. Además, si estás pensando, ah, pero yo no sé mucho de programación, esto se ve muy difícil, no te preocupes, aquí se trata de aprender y ver de qué trata esta serie de problemas. Además, aquí IBM te va a dar tutoriales y ayuda de cómo resolver esos desafíos. Y al final, si resuelves todos los desafíos, te va a dar un certificado que participaste y eso te puede ayudar en junto con tu currículum decir, ¿sabes qué? Me gradué, pero además de eso, yo hice esta serie de eventos, yo hice estos proyectos o por lo menos los intenté y no me quedé simplemente tratando de resolver exámenes para pasar la carrera. Pero bueno, antes de continuar con la forma número dos, recuerda, link en la descripción, espero que te suscribas, me ayudas mucho también aquí en el canal y te ayudas también a ti en tu futuro. Ahora sí, punto número dos de cómo conseguir empleo como programador. La forma número dos sería antes de graduarte, por medio de las prácticas profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije en el punto anterior, muchos tratan de conseguir empleo con tan solo su papelito, tratan de buscar empleo ya que salen de la escuela, no antes. Entonces yo te recomiendo que hagas algo parecido como lo que yo hice. Hice un proyecto y en las prácticas profesionales yo lo mostré, me dieron la oportunidad de hacer las prácticas profesionales en esta empresa y por lo mismo ya pude demostrar mis conocimientos y en ese trayecto de seis meses yo le puse mucho empeño y conseguí empleo antes de salir de la universidad. Entonces aquí lo importante es que vayas a hacer tus prácticas profesionales a un lugar donde en verdad te pongan a hacer las prácticas como si ya te estuvieran pagando. No vayas a las prácticas profesionales que te parezcan más sencillas porque por ejemplo conocí a algunos compañeros que se iban a empresas hasta empresas donde reparaban computadoras. ¿Qué vas a aprender ahí de programación? Lo único que te enseñan es a formatear Windows, formatear tu computadora más bien dicho y ese tipo de cosas tal vez tú las deberías de saber pero de hobby, no profesionalmente. Entonces en la manera número dos sería hacer tus prácticas profesionales en un lugar donde ya te estén haciendo hacer programas como si te estuvieran pagando. Antes de graduarte trata de ya tener proyectos para poder hacer que en tus prácticas profesionales vean que tienes algo lo suficientemente... Con ese algo me refiero que tengas esa motivación para poder hacer proyectos y ya vean eso en ti y te traten de jalar. Antes de que te gradúes ya te contratan. Ahora, la manera número tres o forma número tres de conseguir empleo. Aquí lo tengo. Dejar currículum por todos lados. Ya hablamos de ir a dejar currículums pero que tienes que tener un respaldo. Un respaldo de tus conocimientos, no tan solo el papelito. Ya hablamos también de que al momento de antes de graduarte tú puedes ir a demostrar tus conocimientos en las prácticas profesionales y conseguir empleo. Ahora en este punto número tres sería como hacer trampa en un videojuego. Y no trampa sino como un truco. Es decir, que tú agarras tus currículums... Bueno, en mi tiempo fue así. Yo recuerdo que fui a Querétaro y empecé a dejar un montón de currículums por todos lados. Esa es la trampa. No tan solo ir a una sola empresa y decir Denme empleo por favor, aquí están mis credenciales, estos son mis conocimientos, esto es lo que he hecho. Y no te tengas que esperar a que ellos te llamen. Muchas veces hasta tienes miedo porque a mí me llegó a pasar el pensar así y he visto compañeros el miedo de decir No, ya dejé este currículum, me voy a esperar a que me respondan y cuando ya me responda voy a continuar. No, tú envía currículums por todos lados. Entre más envíes, más oportunidades tienes de conseguir empleo. No tengas miedo de decir No, es que qué tal si esta empresa me contrata y la otra me llama y le voy a decir que no, que ya me contrataron. Hasta mejor. Muchas veces me ha pasado que cuando una persona quiere contratarte y le dices que ya no estás disponible hasta te ofrecen más dinero. Porque ya no estás disponible. No sé si funciona la mente humana pero de querer algo que no tienes pero me ha funcionado. Así que esta tercera manera de conseguir empleo sería básicamente llenar de currículums a todas las empresas que tú quieras conseguir empleo. ¿Ok? No tiene nada de malo. Entre más lo intentes, más probabilidades de conseguir empleo. Ahora, el punto número 4 o la manera número 4 sería aquí lo estoy leyendo siendo autoridad en redes sociales y grupos. Siendo autoridad me refiero que en redes sociales, ya sea Twitter, grupos de Facebook de programación, ya sea en LinkedIn, no sé cómo se pronuncia, creo que es así. Básicamente, ser una autoridad se refiere a que cuando una persona pregunte acerca de un tema de programación, tú le ayudes a responder. También está Coverflow, que de hecho de eso se trata. Y en lo cual, tú seas una persona que te vayan conociendo en esa comunidad, en esa red social, en esos grupos de programación. Entre más personas te conozcan, más fácil o más probabilidad existe que la gente te contacte. Te contacte porque ya sabe que tú eres una autoridad en ese tema y si hay un proyecto, pues te van a contactar y te van a querer ofrecer empleo a ti. En lugar de tú estar buscando a la gente, la gente va a venir a ti porque has aportado tanto valor a la comunidad de programadores que la gente ya te conoce como alguien que sabe de ese tema. Además, te ayuda a consolidar tus conocimientos. Entre más ayudas a los demás, significa que más conoces tú. Ahora, la forma o el punto número 5. Es muy parecido a la anterior. Tiene que ver con crear comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en mi canal de YouTube es una comunidad excelente de personas motivadas a querer seguir adelante. Ya más de 100.000 personas. En verdad, se los agradezco mucho por estar aquí en este canal. Y al momento de tú crear una comunidad, la gente te empieza a conocer. Y al momento de estarte conociendo, igualmente como en el punto anterior, va a quererte ofrecer empleo. A mí me han ofrecido mucho empleo por medio de este canal de YouTube. Y aunque se los agradezco totalmente, hay veces que llega un punto que no tienes el tiempo suficiente como para poder aceptar esos empleos. Pero como ves, en este punto número 4 y número 5, en lugar de tú estar buscando empleo, el empleo te busca a ti. Y no es por darte magia, ni es porque eres el mejor. No, es porque tuviste la motivación y la dedicación de darle el tiempo suficiente para crecer esas comunidades o para crecer ese, digamos que ese apoyo que estás ofreciendo a las demás personas. Y después de un tiempo, yo lo calculo, de 1 a 3 años, se te devuelve. Y con creces. Así que estos dos puntos tal vez no sean para todos, sobre todo si eres introvertido. Pero, ¿sabes algo? Si te animas a crear comunidades y ayudar a los demás, ese punto de ser introvertido, hasta lo puedes mejorar. Cada vez vas a ser más extrovertido. Es más, vea los primeros videos de videoprogramador que grabé hace más de 5 años. Vas a ver que al principio yo hablaba así como, no, bienvenidos, hola, en este video voy a hablar acerca de cómo ser programador te hace reducir 10 kilos de peso. Y videos así que hablaba lento, hasta en blanco y negro estoy. Obviamente no te hace bajar de peso, al contrario, te hace subir de peso, pero el punto es que me ayudó a hablar de una mejor manera hacia los demás. Y hablando de los demás, la manera número 6 de conseguir empleo como programador sería haciendo networking. Eso lo he hablado mucho con mi amigo Apu, que si ven mis live streams que hago en la noche, sí existe. Es mi mejor amigo y él es ingeniero civil. Y yo recuerdo que cuando salimos de la universidad, una de las cosas que nos dimos cuenta que las personas que más fácil conseguir empleo eran las personas que hablaban más, que salían de fiesta, que conocían a otras personas fuera del área de estudio, fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque hacían networking, porque hablaban con las demás personas, porque salían, porque no se la pasaban simplemente estudiando. Y uno puede decir, Juan, pero eso es trampa, eso es simplemente ser un hablador y por eso mismo consigues empleo. Y tiene razón, hasta lo comprendo. Y uno puede sentirse mal que tú dices, yo tengo más conocimiento que esa persona porque esa persona tiene ese empleo que le pagan mucho más que a mí porque no es justo. Pero te digo algo, la vida no es justa. Y es muy feo sentirlo, pero en lugar de sentir eso, de sentir que la vida es injusta, mejor acéptalo y trata de mejorar en tu forma de ser. Trata de hacer más networking, trata de conocer más grupos de programadores, de gente en la industria, trata de salir más, trata de conocer y trata de dejar de vivir en tu burbuja y estar encerrado en tu oficina programando todo el día, que sí te ayuda en la manera técnica, pero no en la parte social, no en la parte de los soft skills. Así que te recomiendo que conozcas a personas del ramo y seas más social. No te estoy diciendo que vayas a embriagarte todas las noches, no. Me refiero a que salgas, conozcas, platiques, seas más social, sobre todo con personas del área, ¿ok? Muy bien, ya te platiqué seis maneras de conseguir empleo como programador que yo he vivido de manera directa o hasta indirecta con amigos. Ahora bien, les comenté que había un bonus. Este bonus se refiere a qué tal si tú no quieres ser empleado de alguien más. ¿Qué tal si tú quieres crear tu propia empresa? Aquí, este punto es el más difícil, pero ciertamente es posible. Si tú ya generaste comunidad, si tú ya hiciste tu networking, si tú ya trabajaste en otra empresa, ya tienes los conocimientos necesarios para iniciar el querer hacer tu propio trabajo y no tan solo por el hecho de ser tu propio jefe. No lo hagas solo por eso, sino porque tú puedes crear algo que haga la diferencia, puedes crear algo que sea mejor desde tu punto de vista y que ayude a los demás. Tú puedes contratar a personas que han batallado lo mismo que tú ya has de haber batallado hasta ese punto. Al momento de tener tu propia empresa, tú puedes poner tus reglas y puedes vivir en carne propia lo que tus jefes ya tuvieron que vivir y tal vez hasta los comprendas mejor cuando tú digas ah, ¿sabes qué? Este jefe, primer jefe que tuve en una empresa de software me trataba de esta manera porque tal, tal y tal. Vas a tener empatía y eso creo que es bueno porque al momento de tener una empresa propia ya puedes tener digamos la experiencia en los dos mundos tanto empleado como empleador. Este último punto, como les dije, puede ser el más difícil pero es ciertamente posible y te da muchas libertades y espero que lo logres, espero que si tu meta es emprender y hacer tu propio negocio lo logres. Es una manera muy bonita de vivir tu vida el ser dueño de tus propias decisiones en cuanto a lo profesional se refiere y yo estoy viviendo eso apenas con estos proyectos tanto de Init como vida de programador y creo que ahí voy por lo menos no me he muerto de hambre así que si quieren seguir pues conociendo cómo va mi vida de programador actualmente de manera independiente y a la vez empleado porque actualmente también tengo un proyecto que estoy haciendo por favor síganme síganme suscríbanse denle like a este video y comenten su opinión en la caja de comentarios también recuerden seguir aquí lo que es IBM y Behind the Code espero que se puedan suscribir me ayudarán muchísimo link en la descripción también muchas gracias esto ha sido todo en este nuevo video de video programador hasta la próxima bye